Las sesiones del Consejo Municipal se tornaron conflictivas. Las pugnas internas de Unidad Nacional hacen frente al nuevo directorio conformado a la cabeza del concejal de Unidad Nacional, Marcelo Fernández, dijo él mismo. Ante todo tratan de perjudicarme a mi persona, porque no han logrado ser ellos presidentes del Consejo, pero poner en conocimiento de la población a quien perjudican realmente es a la población del alto, al desarrollo del alto, y no así a este concejal. La concejal de Unidad Nacional, Janet Chukimia, continúa cuestionando la conformación del directorio del Consejo y acusa al concejal Marcelo Fernández de aliarse con el movimiento al socialismo. Vemos la poca experiencia y la poca capacidad que se tiene dentro del directorio, ya que no se están cumpliendo las normas vigentes que tenemos, ni la constitución política del Estado, ni las normas donde dice claramente que tiene que haber equidad de género dentro del directorio. Nosotros hemos presentado al Tribunal Constitucional la anticonstitucionalidad que se ha hecho en la votación dentro del Consejo Municipal. Por otra parte, el concejal de Sol.bo, Javier Tarqui, pide a concejales de Unidad Nacional respetar las normativas municipales que rige el ente fiscalizador del municipio alteño. Hay un nuevo directorio, al parecer hay concejalas de Unidad Nacional que todavía no asumen que hay este nuevo directorio, hay un nuevo presidente, y están en la tarea de obstaculizar el trabajo del Consejo Municipal. Observan de todo y de nada, quieren modificar acciones que se han llevado a cabo en una sesión y eso no podemos hacer, porque el acta es fe de un acto administrativo. El concejal del movimiento al socialismo, Juanito Angulo, lamentó la actitud de los concejales de Unidad Nacional. Problemas internos que están causando de Unidad Nacional estas sesiones que se postergan, a veces se llevan, a veces se postergan, etc. Bueno, afecta, lamentablemente afecta a los concejales, porque también los concejales tenemos que salir a inspeccionar, tenemos que salir a verificar las obras que están a media ejecución, y realmente esto perjudica, porque la semana pasada estaba señalada la sesión para el día jueves, y el día jueves no vinieron los concejales. Gracias.